Este jueves 5 de septiembre, en sesión solemne, integrantes de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado dieron inicio al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año constitucional, el cual concluirá el próximo 15 de diciembre, en compañía del secretario de Gobierno Marcos Rosendo Medina Filigrana, quien asistió en representación del gobernador Adán Augusto López Hernández y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropesa, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rafael Elías Sánchez Cabrales, realizó la declaración formal de inicio de este nuevo periodo. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión pública con carácter de solemne, de apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la 63ª Legislatura. Entre los temas importantes a tratar en los próximos meses se encuentra la revisión y calificación de las cuentas públicas 2018, la glosa del primer informe de gobierno y la aprobación del presupuesto del Estado y los 17 municipios del ejercicio fiscal 2020. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.